Bueno, amigas y amigos, nosotros continuamos aquí en la Plaza Bolívar de CEA. En esta oportunidad me acompaña Eudocia Ramírez, una organizadora más de esta bonita actividad. Profe, ¿cómo vio a estos niños la receptividad luego de años? ¿Vuelve otra vez los caballitos de palos aquí al municipio CEA? Bueno, buenos días, gracias por estar aquí, por siempre estar en el desarrollo de cada una de las actividades. Bueno, cuando se trata de los niños, amor y felicidad. Desde el primer momento en que se anunció este evento que se iba a llevar a cabo hoy, pues tanto los padres como los niños expresaron con alegría y felicidad el querer participar. Y hoy pues es muestra de eso. Prácticamente pues hemos abordado un número aproximado de 250 niños. Y bueno, lo han hecho con esa alegría, con ese entusiasmo, con esas ganas verdaderamente de querer participar. Bueno, yo siempre parto de que donde están los niños está Dios. Y verdaderamente hoy nos ha bendecido con el tiempo. Nos ha bendecido con que cada una de las cosas que teníamos planificadas salieron a la altura. Se hizo una inscripción con el nombre de los caballitos. Se organizó el acto para hacerse el recibimiento por parte de nuestro sacerdote, el Padre Jesús. Y a la salida de la misa nos esperó nuestra Madre, la Virgen de las Mercedes, que es la pionera fundamental de estas ferias y fiestas de CEA. Y bueno, pues al inicio se hizo la inscripción, se les dio un recuerdo hermoso que fue otorgado por la madrina y la homenajeada Alondra y la señora Marina Sánchez. Pues bueno, la familia Sánchez, como siempre, muy dispuestos y muy serviciales y con su humildad, pues aportaron también parte del refrigerio. Y algunos colaboradores para los cuales también quiero agradecer profundamente que se hicieron posible, que se les diera una bonita merienda y se les recibiera con gran alegría. Pues ya vemos a la algarabía, ellos tienen un stand en la plaza, también se les hizo con mucho cariño, para que ellos disfruten de sus fotos. Y bueno, pues realmente comprometernos, porque las actividades con los niños es verdaderamente vivir el futuro de ellos. Y si ellos ahorita tienen esa alegría, ese entusiasmo y esas ganas, pues estamos considerando que van a ser unos hermosos jóvenes del futuro. Y que bueno, cosas buenas vienen y que bueno, son los niños los primeros en disfrutarlas. Bueno, amigas y amigos, con estas palabras bellas y hermosas de nuestra profesora Eudocia Ramírez. Nosotros seguimos disfrutando aquí a caballito de palo con los jinetes y amazonas de nuestra población cedeña. Los niños, los consentidos.